El factor tiempo determina tu éxito o tu fracaso en un proceso de adelgazamiento. Si estás escuchando o viendo este podcast, porque lo puedes ver a través de mi canal de YouTube, de mi plataforma de Facebook, es porque te interesa bajar de peso o mantenerte en el peso ideal, porque hay gente que baja y luego le llaman rebote. Sube, sube, y no sube lo que tenía, sube más de lo que tenía. ¿Por qué Federico Barolín, que es experto y puedo decir autorizado en el sistema de banda gástrica virtual, hipnoterapeuta autorizado, es licenciado en nutrición, es uruguayo y anda de tour por todo México, va a estar en tu ciudad, entra a su página de Facebook Federico Barolín Oficial o en Instagram Federico Barolín Oficial, ahí vienen las fechas, o seminarios en línea también, que te ayuda a utilizar una banda gástrica virtual. O sea, no te operas. Así no. Es virtual. De 10, de 100 que se meten a tus cursos, ¿cuántos logran el éxito? Y los que me hacen caso, la mayoría. ¿De los que te hacen caso? Sí, porque una cosa es ir, otra cosa es hacerme caso y aplicar las herramientas. 90%. Y yo creo que la mayoría, sí. ¿La mayoría? Y una cosita, no soy uruguayo, soy uruguayo. Uruguayo. Que conste que yo no pienso del bullying, ¿eh? Él solo se autobuleó. ¿Se dice autobuleó? ¿Quién sabe? A ver, ¿por qué dices que el factor tiempo es muy importante para determinar tu adelgazamiento? Me ha tocado ver muchas veces que hay personas que dicen, ah, no, es que empecé a comer mejor y en un mes solamente adelgacé dos kilos. No es para mí. Yo ya no voy a hacer nada para adelgazar. Y ahí es donde está el error. Porque en realidad, si bien parece poco adelgazar dos kilos en un mes, porque estamos acostumbrados al adelgazamiento rápido, típico de dieta estricta, que eso pasa en general con la dieta estricta, pero pasa lo que vos bien decías recién, después se rebota. Hay que entender que uno tiene que darse el tiempo de adelgazar. Y te voy a poner con una anécdota. Un día le dije a una persona que me decía, Fede, yo cuando me pongo las pilas bajo 10 kilos en un mes, un mes y medio, pero no quiero que me pase que vuelvo a subir enseguida una vez que se me acaban las pilas. ¿Qué hago? Y le dije, vamos a hacerlo diferente. Sí. Y le digo, ¿qué te parece dos kilos por mes? Me miró con un odio que casi me mata. Pero acá fue la cuestión. Porque él me dice, Fede, te digo que bajo 10, vos me querés hacer bajar 2. Y le digo, ¿y qué te parece de acá un año tener 24 o 25 kilos menos? Me encantaría, me dice. ¿Cómo hacemos? ¿Son 2 kilos al mes? Son 2 kilos al mes. Y ahí me quedó mirando como diciendo, no me había dado cuenta, porque los seres humanos, si bien es esto algo obvio, a veces somos ciegos a las cosas obvias. Y me ha pasado, porque esto yo lo cuento en mi libro Piense y Baje de Peso, me ha pasado de gente que me dice, Federico, gracias a ese consejo que vos dijiste, de que 2 kilos por mes son 24 kilos en un año, he podido adelgazar. Y vos decís, para algo tan simple como una cuenta matemática que un niño de escuela lo puede hacer, sí, es que a veces nos hemos enfocado tanto en la velocidad y la velocidad y la velocidad, que parece que si no lo hacemos rápido no vale, pero la verdad, el tiempo es importantísimo. Y la gente que quiere verdaderamente adelgazar, se tiene que dar el tiempo. ¿A todos nos gustaría levantarnos mañana con 20 kilos menos? Sí, no voy a ser hipócrita con eso. Pero date el tiempo, date la oportunidad de adelgazar, no te apures. Aparte las estadísticas marcan que las personas que más se apuran al momento de adelgazar son las que a mediano y largo plazo peores resultados tienen. Es mejor pian pianito, como decía mi abuela Doña Pola. Ahí sí, como decía tu abuela Doña Pola, que no la escuché. Sí, pero las oídeos para mencionar muchas veces. Es verdad, es verdad. Pian pianito, decía mejor, más vale troto. ¿Cómo va la frase? Más vale paso que aguante, que trote, que no sé qué. No la sé. Pues no sé. ¿Cómo va, Joel, esa frase? ¿Joyel, que le gustan mucho las frases? Me la va a corregir en un ratito. ¿Cómo va? Más vale paso que dure, que trote, que canse. Ándale por ahí. Es un trabalenguas para mí eso. Pues para los fruguachos. A ver, entonces la recomendación de Federico es mejor dos kilitos por mes que quieras bajar cuatro kilos o seis kilos en tres meses, siete kilos, porque hay más posibilidades de rebote. A ver, la recomendación es que vos te enfoques en cambiar. Hay personas que bajan rápido, sí, pero naturalmente. ¿El hombre baja más rápido que la mujer? En general, en general. Sí, en general sí. Sí, pero acá la recomendación es que no pongas la velocidad como el primer factor importante, porque la realidad es que si vos querés adelgazar de verdad, no sé, tenés 20 kilos menos. Bueno, capaz que hay gente que lo hace en seis meses, capaz que hay gente que lo hace en un año o hay gente que lo hace en dos años. Es secundario en cuánto tiempo lo hagas si vos lo estás haciendo para poder mantenerlo, que eso es lo clave. Entonces yo siempre le digo, insisto y lo repito, dense el tiempo de adelgazar. Hay mucha gente que dice, no, es que no adelgacé. En cambio hay otra gente que dice, no adelgacé, pero yo ya me entregué, yo sigo, yo quiero tener un buen peso. Y va a pasar el tiempo que tenga que pasar, yo voy a enfocarme en mejorar y el peso va a ir cambiando. Esas son las personas que les va bien, no las que se enfocan en hacerlo ya, ya, ya. Porque yo tengo una frase mía, porque tengo mi ídolo, tiene muchas frases, yo dije, algunas tengo que tener también. Entonces digo, quien quiere todo ya, 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 a veces no tiene nada, nunca, nunca, nunca. ¿Te gustó? Me encantó tu frase. Apúntala, Joel. Ya, ya, ya. Y viste como, claro, no es ya, ya, ya. No, no, es ya, ya. A ver, ¿puedes decirlo? Ya, 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 nunca va a tener el precio, nunca, 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 nunca. Exacto. Va a bajar de peso. Él es Federico Barolín Oficial, búscalo en sus redes, dile que lo escuchaste aquí, porque te tiene un descuento en sus seminarios presenciales y en línea. Es arroba Federico Barolín Oficial, está de tour en la República Mexicana y próximamente en los Estados Unidos, para la gente que me vea ya o me escucha ya. O Federico Barolín Oficial también en Facebook. Gracias por venir nuevamente al programa. Un placer. Gracias. 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 Gracias.